Hoy hemos venido a visitar 3P Biofarmacéuticas, una empresa de altísimo valor añadido, con una base tecnológica que trabaja en el ámbito de la bio, de la biotecnología, y por lo tanto una empresa con un alto valor añadido a la que Sodena le viene acompañando en su expansión, en su crecimiento desde hace muchos años y desde luego un éxito también en esa apuesta que hizo Sodena por el crecimiento de esta empresa. Esta empresa tiene, como decía, un alto valor añadido que viene a traer empleos de calidad, empleos estables, empleos de alta cualificación y ahí también el Gobierno de Navarra les tiene que apoyar para ese talento que necesitan para seguir creciendo como empresa, bien sea en materia de FP Dual o bien sea en nuestras universidades, y que ese talento se quede en Navarra y esas inversiones que tienen previstas de hacer se queden en nuestra comunidad, por lo tanto es de agradecer este modelo, como digo, de empresa Navarra y que apuesta por Navarra y por talento navarro y que el Gobierno de Navarra le tiene que seguir apoyando.